Al menos cuatro personas han muerto y otras 152 han resultado heridas en la ciudad turca de Esmirna por el terremoto que este viernes sacudió la costa egea de Turquía y las islas griegas, según informó el Servicio de Emergencias Turco. El temblor, de 6,8 grados de magnitud, con epicentro en el mar Egeo, se produjo a las 11 y 51 GMT e hizo derrumbarse al menos una decena de edificios en varios barrios de Esmirna, la tercera mayor ciudad de Turquía. Según la televisión turca NTV, una de las cuatro víctimas es una mujer que se ahogó al ser alcanzada por el pequeño tsunami que se produjo en la costa turca a consecuencia del terremoto. El gobernador de Esmirna, Yavud Selim Koskair, informó en una comparecencia ante los medios que ya se había rescatado a 70 personas de los edificios derrumbados, aunque el trabajo continuaba en 12 edificios dañados. Pidió a la ciudadanía abstenerse de subirse a los escombros por el riesgo de agravar la situación de las personas atrapadas y entorpecer el trabajo de los equipos de rescate, y aconsejó reducir el tráfico al mínimo para facilitar el paso de ambulancias. El terremoto ha afectado gran parte del Egeo y, según algunos testimonios, se ha sentido incluso en ciudades tan alejadas como Atenas y Estambul.